No hay negociación como tal aún para el directorio legislativo, pero esperamos que mañana, antes de las 9 de la mañana, ya esté resuelto para no tener que entrar en la dinámica de recesos y demás, sino que sea de manera fluida. Lo que hoy nosotros estamos presentando es un acuerdo de cuatro fracciones de oposición y de cuál es el camino que como fracciones de oposición, que además tenemos 41 votos, o representamos 41 votos en el plenario, cuál es el camino que vamos a seguir. Y lo más importante para nosotros es el anuncio de la creación de estas tres comisiones que nos parece que van a poner a Costa Rica a trabajar y a poder salir de los problemas que en este momento, principales problemas que nos aquejan. A partir, ahora sí, como usted lo dice, estas son las líneas rojas, vamos a construir el directorio legislativo. Esto sin excluir absolutamente a nadie. Estamos abiertos al diálogo, a que en ese directorio legislativo participen las fuerzas políticas que coincidan en estas líneas rojas. Doña Daniela, sin quitarle o diciéndolo seriamente lo que le voy a decir de los pollitos para entender que es en la jerga legislativa, que tiene los pollitos suficientes aquí para usted elegir a todos, los seis, no necesitan a nadie más, ni al Frente Amplio ni al partido de gobierno. Ustedes tienen la papa en la mano. Entonces, la apertura sería realmente, ustedes pueden ya decir si sí o si no, se incorporan a alguien del gobierno, inclusive al Frente Amplio, si se pudiera dar la alternativa, que me da la impresión de que ellos están por otra línea. ¿Ustedes están dispuestos o no a incorporar a alguien del partido de gobierno? Es que la disposición más que nuestra, en la que nosotros no estamos cerrados, es si ellos coinciden en estas líneas rojas. Si hay coincidencias en estas líneas rojas y no se va a impulsar desde el directorio legislativo algo que vaya en contra de este acuerdo, nosotros tenemos apertura a recibir a cualquiera. Si fuera un tema de que porque ya tenemos los votos, como usted lo decía, estaríamos anunciando ya un acuerdo de directorio legislativo, pero esa no es la intención. La intención es construir puentes, es ser propositivos, y es lo que estamos haciendo, abriendo el diálogo, entendiendo que estas son nuestras líneas rojas. Como conjunto, hoy en la conferencia de prensa, hoy hicieron la conferencia de prensa, pero estos proyectos ya en las reuniones individuales con cada fracción del gobierno ya se las habían planteado, ¿verdad? Me imagino que la unidad, liberación, etcétera, etcétera. ¿Qué anuencia hubo a esto mismo que me imagino que hoy lo acuerdan en conjunto, pero previamente en esas reuniones tuvieron que haberlo ya planteado? ¿Hubo anuencia incorporar estas comisiones, estos temas, el partido de gobierno? No, nosotros no hablamos, nunca fuimos a una reunión con el señor presidente como fracciones en conjunto, fui con mi fracción, con la unidad social cristiana, y no hablamos de la creación de estas comisiones, más si hablamos de las líneas, hablamos de que para la unidad el tema de costos de producción y costo de vida y el tema de electricidad es prioritario, así como la educación y el señor presidente electo y la ministra de la presidencia se mostraron anuentes y a que también es una preocupación de ellos. Entonces sabemos que en la línea estamos de acuerdo, ahora tenemos que saber si en la forma de resolver el tema también vamos a estar de acuerdo y nosotros vamos a apoyar todo proyecto y toda iniciativa que colabore para que Costa Rica pueda salir adelante. Ahora, conformar esas comisiones a 24 horas, ¿no cree que es un poco tiempo para que el gobierno decida si le daría el apoyo a esas comisiones especiales? No, porque la comisión, lo que estamos es acordando la creación de la comisión, pero la comisión como tal no se va a crear el día de mañana, la comisión se creará en las próximas sesiones con una moción de creación donde entonces ya todos la van a poder conocer, pero nosotros estamos dando a conocer que vamos a hacer ese planteamiento y esa solicitud en el plenario legislativo, los puntos y demás ya irán en la moción de la creación de la comisión. ¿Ustedes pretenden mañana que el gobierno asuma o suscriba este acuerdo para empezar la negociación que se comprometa por escrito, por así decirlo, por escrito con todos estos planes antes o durante mañana? Nosotros no hemos conversado de que si eso es una expectativa, lo que sí hemos conversado es que las cuatro fracciones estamos abiertas a escuchar a cualquier otra fuerza política.